Para mí un clásico son dos cosas, una apuesta segura y una nueva oportunidad para lucirse en familia. Por ejemplo, espagueti al pesto. ¿Te suena, verdad? Bien. Pues prepárate porque estos que voy a hacer no los has visto nunca. Comenzamos con la pasta. Yo elijo la que usamos en casa toda la vida. La clásica de gallo, porque con su doble amasado ni se pasa ni se pega. Para cuatro personas cocemos un paquete de espagueti 3 durante 8 minutos en una olla con abundante agua, siempre ese poquito de sal y lo escurrimos bien. Sin salsa no hay pasta, al igual que no había Romero sin Julieta. Y qué mejor que el pesto de gallo, elaborado con albahaca fresca y grana padano. Le damos un toque de sartén, añadimos la pasta y mezclamos hasta que el pesto quede bien integrado. Y aquí llega mi toque. Un poco de picadillo de tomate seco. Tomates cherries pasados por salsa de soja, para lo cual hemos dejado macerar los cherries pelados durante 24 horas en soja, agua y jengibre. Y por último, crujiente de albahaca, que podemos hacer fácilmente lavando y secando bien unas hojas de albahaca para pasarlas luego por aceite caliente. Mira, mira, pura poesía moderna. Todo un clásico adaptado. Recuerda, los clásicos son para disfrutarlos. Eso sí, si no quieres que te fallen, pasta y salsa gallo. Gallo, el clásico que nunca falla.